Días buenos serán los que vendrán Días buenos serán los que vendrán Días buenos serán los que vendrán Y comenzamos un nuevo bloque aquí en Días Buenos por Demos Radiovisual Estamos acompañados de dos invitadas especiales que ya se hacen presente Y vamos a conversar con ellas Mariana las va a presentar y va a decir exactamente cuál es el título, el rol que cumplen Y la función que están cumpliendo en este momento en la sociedad Mariana Exactamente, pasó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Y vimos por todos lados diferentes imágenes, textos, videos relacionados a la mujer A la violencia de género en diferentes medios, en las redes Y pareciera que muchos se acuerdan de la mujer solamente ese 8 de marzo Ellas dos son dos mujeres que no solo recuerdan a las mujeres durante todo el año Sino que también hacen algo por las mujeres Así que las voy a presentar ya mismo porque es mucho más interesante charlar con ellas que yo estoy hablando Ellas son la presidenta de la Fundación Relacionarse sin Violencia Que es Gabriela Comateo Y la coordinadora Cristina Pipet Muy bienvenidas Muchas gracias Bueno, cuéntenos un poco cómo surge primero la Fundación En qué año, cómo surge, qué es lo que hacen Surge de una charla de amigas, cuatro amigas tomando mate Así surge la Fundación Mira Estábamos tomando mate, todas las que estábamos dentro de ese grupo Habíamos sufrido violencia de alguna manera Esto fue hace tres años Y decidimos, de alguna manera, entre charlas Poder, si nos pasa a nosotros, por qué no ayudar a otra ¿No? A partir de este momento empezamos a hacer charlas en casas de familia Porque los espacios no los teníamos Y la verdad que esperábamos muy poca convocatoria Y de a poco se fue presentando la convocatoria Así que fue algo muy importante para nosotros Nosotros lo hacemos todos a honor No tenemos ayuda de ningún tipo Esto lo quiero aclararlo Y me vi con la obligación de armar un gabinete En el cual podíamos contener desde otro lugar a las mujeres Si bien había ayudas económicas Porque, bueno, tenemos un grupo de colaboradoras De 45 mujeres que han ya salido De la violencia de género Que están con nosotros trabajando Acompañando a otras compañeras A otras amigas ¿No? Y bueno, y me di con la obligación de armar un gabinete Porque creía que la contención emocional Jurídica y demás era importante Armamos un gabinete Hoy tengo dos psicólogas sociales Una es la señora y la coordinadora Doce asistentes sociales Que son trabajadoras sociales Que hacen la parte territorial Y un abogado Y un instructor físico Que le enseñe a las mujeres A hacer autodefensa Qué lamentable que las mujeres Tengamos que aprender autodefensa O sea, ¿no? Que no solo para la calle también O sea, qué triste Pero es la realidad No solo para la amenaza de género Disculpame Sino también para la calle Porque hoy Hoy Es muchísimo La violencia que hay No solo O sea, en la calle Sino dentro El tema de la Voy a ser clara A mí lo que me potenció Fue el tema de la pandemia ¿En qué sentido? Porque en la pandemia Las mujeres Estaban muy desprotegidas Por lo menos Encerradas con su propio Violento Entonces fue muy Y no solo Violencia Hubo mucha Violencia doméstica Esto también Mucho abuso Hoy nosotros Estamos trabajando Mucho abuso también O sea, todo se potenció Después de la pandemia Al no tener Un espacio físico Para poder Obviamente Lo podíamos mandar Las mujeres al lugar Si bien Hacíamos la denuncia La perimetral Muchas de nosotras Nos hemos llevado Mujeres a casa A nuestras casas Y muchas Hemos articulado De alguna manera Con las iglesias Claro Como una especie De refugio Una especie de refugio Porque nosotros En Vicente López No tenemos ningún refugio Entonces De alguna manera Teníamos que resolverlo Y fuimos resolviéndolo Con ayuda De nuestras O sea Las mujeres mismas En todos los sentidos Así fue creada La Fundación En redes sociales Sin violencia Hoy Articulamos con Nación Articulamos con la línea Asistencia Territorial 144 Empezamos los cursos Ahora el 15 de marzo Para bajar herramientas Para seguir trabajando Cursos Para salidas laborales Y la contención De las charlas Sigue exactamente igual Ahora después La señora Le va a explicar Todo lo que hace El gabinete Y con la ayuda De Nación Estamos trabajando Desde otro lugar ¿Sí? El problema Nuestro Hoy Es que no tenemos El espacio Tenemos un espacio Prestado Que nos presta el señor Joaquín Noya Que es concejal Por el movimiento Vita del PJ Del Partido ¿En dónde está ese espacio? Está en la calle Usal Usal 3269 Usal 3269 O sea que ahí Se pueden acercar Exactamente Las víctimas De violencia de género ¿En qué año? Nosotros estamos ahí Los martes De 17 A 19 horas Ok Martes De 17 A 19 Pueden acercarse Exacto Igual nosotros Siempre publicamos Nuestros teléfonos Es todo Porque en el caso De emergencia No puede esperar Hasta el martes Y bueno Por ahora Lo único que conseguimos Y bueno Aspiramos Tener un lugar Donde podamos trabajar Todo el día Exactamente Y más adelante En un futuro Nuestro sueño Es tener un refugio Un refugio propio Exacto Algo fundamental Y para alguien Que vive En una situación De violencia No puede estar ahí En su casa Con la persona violenta No Porque la persona Cuando ya toma la decisión De pedir ayuda De salir Sí Hay que sacarla Antes cuando la persona No tiene la decisión No podés hacer nada No podés sacar a la fuerza En el momento En el momento Que la persona decide Hay que actuar Exacto Y ven cambios A lo largo De este tiempo En las mujeres O sea Cómo entra una mujer Y cómo transita ¿No? El espacio En la fundación Es increíble ¿Sí? Es increíble Es una satisfacción Muy grande De vos Entran de una manera Y se van Hacemos un Digamos Para reinsertar Nuevamente a la sociedad Le damos el apoyo Para que puedan ser talleres Para que Económicamente También hay mucha violencia Esto también Lo tenemos que saber Por lo general Es lo peor Que les pasa a las mujeres Tienen miedo Los miedos paralizan Ustedes Creo que lo sabemos todos Entonces Pero es increíble En los cambios Que hacen con las charlas De las psicólogas Psicoanalistas Es increíble Yo me encantaría Que algún día Vengan a darme Sí Y que cuenten ellas mismas Hemos formado grupos De 20 personas De 5 o 10 personas Y terminamos con 30 40 Y tenemos que parar Por el tema del protocolo Y demás Pero la verdad Que es increíble Estoy muy feliz Por esto Claro Sin Por supuesto ¿No? Ingresar en la intimidad De ustedes Pero digo ustedes O Gabriela mencionaba Que fue víctima De violencia De género Sí Yo fui víctima De violencia verbal Psicológica No física Que es la peor Claro porque hay diferentes tipos De violencia Está bueno que las mujeres Sepamos que Hay diferentes tipos De violencia ¿No? Verbal Física Económica Doméstica No sé Ustedes Tienen más información Generalmente Generalmente las mujeres Desconocen eso Y cuando se acercan Por un motivo u otro O pasaron Y entraron La idea es Casi siempre Mostrarles los diferentes Tipos de violencia Y las mujeres Se quedan Porque Desconocen Que eso es violencia O muchas veces Escuchamos Que nos dicen Sí Me ha regolado Y voy a comprar la pared Pero es Es un tipo bueno Claro Entonces la pregunta es ¿Qué es bueno para vos? ¿Cómo podés disociar a una persona? ¿Es buena en esta situación? Y no Es un violento Punto Y después eso Va presentando Porque así se empieza Con las agresiones verbales Por ejemplo Sin mí no sos nada Todas cosas así Que después Terminan en violencia física Lo que pasa Es que las mujeres Se atienden a naturalizar Este tipo de cosas Este es el gran problema Que hay Naturalizan todo esto Es como que es normal Que un hombre Exactamente Y es muy finito También el hilo ¿No? Si revolea algo Se lo puede revolear A vos Exactamente Exactamente Pero bueno Claro O sea Vamos naturalizando Algo que no es normal Que no es lo que no nos merecemos Nos merecemos una vida linda Con los mismos derechos Que todos Bueno Este es el tema ¿No? Que la mujer Suele naturalizar Y suele creer Que está bien Entonces Este es el punto De trabajo nuestro Lo que se merece Y lo que no se merecen Como mujeres ¿Estamos? Y volviendo a eso Que te preguntaba Sí Porque me imagino Cada caso Es particular Es especial Cada persona Es única Claro ¿Qué fue lo que A vos Te llevó a decir Basta Basta acá Bueno Lo acepté Pero no más Mirá Yo creo que Muchas veces Las mujeres Creemos Que no podemos Salir solas Económicamente Desde otros lugares ¿Sí? Pero Yo vengo de una familia Muy bien Sea mi viejo Tengo una crianza Y psicológicamente Con el tiempo Fui destruida Por un hombre Vamos a decir Las cosas como son No me da vergüenza Decirlo porque La verdad que estoy contenta Por haberlo pasado Por haber salido Totalmente Me llevó a decir Si yo Si yo puedo Podemos todos Claro Le dije Un día basta Hasta acá Soy Soy Trabajaba independientemente Soy gobernante De clínicas y hoteles Tenía mi sueldo Tenía económicamente Lo podía hacer Había algo Que a mí me lo impedía Creo que era justamente El tema de la violencia De lo que no podía ver Hasta que ¿Qué eran? ¿Frases? ¿Actitudes? Eh Verencia de verdad Verencia de verdad Exactamente Que yo lo Vuelvo a decir Lo naturalicé Durante mucho tiempo Pensando que era Lo normal Dentro de una De una pareja Cuando no es Lo normal Cuando no No tiene No tiene por qué ser Entonces Empecé a darme cuenta De muchas cosas Y dije Bueno No Hasta acá Si bien Nunca hice una perimetral Tengo hoy Una excelente relación Con el papá de mis hijos Si es el papá de mis hijos Lo puedo decir Pero No le tengo ningún rencor Ni bronca Ni nada por el estilo Tengo una excelente relación Pero me aboqué A mi fundación Yo hace tres años Dejé mi trabajo Que era Trabajaba en una clínica De guardanta Dejé todo por esto Y hoy estoy Abocada a esto Porque sé Que lo que hacemos Es para todo el mundo Y para que las mujeres Sigan saliendo De violencia de género Sí Y no solo para las mujeres Que asistís ahora Sino también para Los hijos O hijas De esas mujeres ¿No? Porque es algo que Nada Que uno tiene que Criar a conciencia Este Es muy interesante Y trabajan sobre La autoestima De esas mujeres Que creo que Debe ser una pata Fundamental Sí Hacemos muchos talleres Cuando empezamos Había poquita gente Entonces atendíamos Individualmente A cada persona Hicimos cosas muy lindas Igualmente Así Y después Al haber tantas mujeres Y no tener El tiempo suficiente Decidimos Atender grupal Entonces Lo que hacemos Siempre es Elegir un tema Como para Porque es muy difícil Sentarte y hablar Entonces bueno Uno de esos Es por ejemplo La autoestima Empezamos a hablar A contar Decimos que vamos a Hablar una charla Pero es participativa Entonces ahí Con esa introducción Se genera Todo el grupo Y lo que sería Esta terapia grupal Maravillosa Que tanto ayuda De la que soy partidaria Porque Sí Saber que a otra persona Le pasa algo similar Que no está sola Exactamente Este Sí Bueno Yo quiero que Que me digan Para terminar ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuál es su deseo? ¿Y qué es lo que necesitan? Objetivamente Tangiblemente Necesitan ¿Qué para poder Seguir haciendo su trabajo? O hacerlo de una manera mejor Un espacio propio Donde podamos trabajar Todo el día Y libremente Eso es lo que necesitamos Un espacio físico Un espacio físico Un lugar amplio Para poder Refugiar a las mujeres Trabajar Hacer los talleres Todos en un lugar Propio Exactamente Yo te quiero comentar algo Nosotros hacemos todo Nadie recibe Absolutamente nada Ni el gabinete Ni yo Ni las colaboradoras Es todo Lo hacemos Desde el corazón Esto lo quiero aclarar Sí Muchas veces Recibimos donaciones Las cuales Hay chicas que clasifican Y damos La ropa Imagínate que una mujer Cuando sale De su casa Sufriendo violencia Ya se va sin nada Lo único que siempre Tratamos de decir Documentos Y que salgan ¿No? Porque estamos Más o menos Digamos Ya orientadas Sabiendo cómo Tenemos que hacer Nosotros recibimos donaciones Recibimos lo que sea Y todo va para las mujeres Que sufren violencia Esto también quiero aclararlo Porque Y la verdad La verdad Que es lo que dice Cristina Es eso ¿No? Un espacio Porque Lamentablemente Yo le agradezco Al señor Joaquín Noya Que es un concejal De Vicente López Que nos dio un espacio Pero Es un lugar Donde hay mucha gente Y no podemos trabajar Todavía Como quisiéramos Yo creo que Esto se abarcaría Mucho más Si podremos trabajar Con un espacio Obviamente Y para donar ¿A dónde? O se comunican Con ustedes ¿Quieren dejarnos Un teléfono? Sí Si lo pasamos Yo te dejo Una tarjetita Si querés Si querés decirlo Ahora al aire El mío es 11 76 13 13 18 Yo soy Cristina Bueno Para donar Entonces se pueden comunicar Al 11 17613131318 Hablan con Cristina Te doy el mío 15 3085 4425 O llaman al 15 1530 854425 Sí, sí Bueno Muy interesante Su trabajo La verdad Yo les agradezco En nombre de las mujeres Necesitamos más gente Que nos apoye Que nos apoye Más gente que haga Que deje de Quizás hablar tanto Y pasar a la acción Sobre todo Sobre todo Desde el gobierno Gobierno que ayude Con políticas de género Y que sean reales Porque yo veo muchas propagandas Pero cuando van a buscar ayuda No la tienen Déjame saludar A todas las mujeres Ayer fue el día internacional De la mujer Déjame decirles Un saludo muy grande A todas las oyentes Estamos para que La que necesite La que no se anime La que tenga miedo La que no pueda Nosotros tenemos Una privacidad Para todo esto Así que No hay ningún problema Acá estamos Bueno Nada Muchas gracias a ustedes Por la convocatoria Y bueno Y a seguir trabajando Nosotros estamos Los 365 Ya del año Trabajando para las mujeres Así que por favor Les pido a todas Que si tienen algún problema Lo que sea Esto es muy privado Y nadie Nadie las va O sea Las vamos a seguir conteniendo Como está ahora Claro exactamente Pero es para denunciar directamente Muchas veces El 144 Actúa también De contención Y de ayudarte A manejar una situación Que ves que no estás pudiendo manejar Digamos Igual articulo con el 144 Claro Con las cinco líneas abiertas Por cualquier cosa que pase En las estaciones De trenes Por ejemplo Todo eso lo hacemos Así que Lo que pasa es que Si no continúas Con una asistencia psicológica De contención De lo que fuera Volvés Claro Exacto Bien Y por ahora entonces Están en Vicente López Sí Por el momento Por ahora Yo nací en Vicente López Tengo 54 años Y nací acá Así que voy a seguir En mi distrito Pero si se Se abarca mucho esto Quiero decirle que también Tengo gente de San Martín Y San Isidro Bien Pero bueno Hoy estamos en Vicente López Que es mi distrito En Instagram ¿Dónde están? Relacionarse sin violencia Es el Instagram Relacionarse Punto Sin B corta Ah ok Relacionarse Punto Sin B corta Correcto Así las buscan Igual ahora también las arrobamos acá Perfecto Y recordar por favor Mariana Los dos números Dale Para quienes Quieren colaborar ¿Con qué? Puede ser Ayuda económica Ropa ¿Qué puede necesitar Una mujer Que se fue de la casa? De todo Todo Exactamente Todo Hasta Sí Absolutamente todo Bueno para los que quieran colaborar Pueden llamar al 1176131318 O al 1130854425 Perfecto Muy bien Perfecto Así Recuerda Rodolfo Que ya está hecho Ahí el Instagram Relacionarse Punto Sin Punto B corta ¿Es así? Correcto ¿Es correcto? Es correcto Muchas gracias Muy bien Muy bien Bien Muchas gracias entonces Por haber venido Ustedes por recibirnos Gracias Muy amable La señora Gabriela Con Mateo Con Mateo Y Cristina Pippet Muchas gracias Vamos a ir Vamos a ir Voy a ir Son muy bienvenidos Yo voy con la cama Sí, sí Por supuesto Me encantaría En serio Tenemos que ver el tema De reservar la identidad De la persona Pero Si querés venir a conocer A conocer el espacio Y si alguien quiere hablar Puede hablar Tranquilo Sí Son muy bienvenidos No hay ningún problema Bien Ahí están Gracias Mucha fuerza Y mucho éxito Bueno Muchas gracias Bien Que consigan Digo lo que están buscando Ese es el éxito Sería Muy bien Bien Hacemos entonces Una breve pausa Nos vamos a una canción Y continuamos Y continuamos en días buenos Aquí en Demos Radiovisual Luego tenemos mucho más Para compartir con vos Tenemos la entrevista La charla Con una mujer sudamericana En Italia Nos va a contar Qué está haciendo Por qué se fue para allá Bueno muchas cosas Y también Bueno Tenemos muchas más novedades Sí Noticias Clima Tránsito De todo De todo De todo Mía Sanz Con un invento Algo desechable Que se transformó En extraordinario Exacto Creo que lo dijo así Y está también el teléfono aquí Esperando que te comuniques Exactamente Cuál es exactamente El número de este De este aparato Podés llamarlo Para que suene ese Puntualmente Vos crees que suene ese ¿No es cierto? Bueno Van a llamar al 2053-6104 2053-6104 Perfecto Bien Bien Ya va a sonar entonces Ah va a sonar Seguro Seguro que sí Bien Serán los que vendrán Días buenos Serán los que vendrán Días buenos Desde Florida Buenos Aires República Argentina Para todo el mundo En www.demos.com.ar En el aire Demos Radiovisual El volumen de tus sentidos Vayas donde vayas Y estés donde estés Bájate la app Demos Radiovisual Del Play Store Y tendrás una buena compañía Siempre Mi viejo Marcos Ferretería Electricidad Cerrajería Sanitarios Abierto de lunes a sábados De 8 a 18.30 De corrido Domingos de 8 a 13 Y feriados de 8 a 18.30 Todos los medios de pago 1567-81-8278 1567-81-8278 Mi viejo Barcos Ferretería Brasil 578 Entre Agustín Álvarez Y Lavalle Villa Martelli Actualidad deportiva En Demos Radiovisual Betty García Una leyenda viviente Del fútbol femenino Betty Que jugó el mundial De 1971 Aquella copa No organizada Por la FIFA En la que Una selección argentina Integrada por mujeres Se transformó En el primer equipo nacional En ganarle a Inglaterra En un mundial